En caso de salto de alarma, el panel de control permite oír lo que sucede y hablar contigo sin recurrir al teléfono. En algunos casos, esta función llega a jugar un papel vital. Por ejemplo, cuando se produce una intrusión y estamos dentro de casa. Cuando la alarma se dispara en medio de la noche. No siempre se toman las decisiones adecuadas. Anda abierto. Está abierto. Hay gente. ¡Hay gente! Por eso es importante que un especialista pueda aportar información sobre lo que sucede. Y acompañarte para evitar mayores daños hasta que llegue la policía. Encierrense en alguna parte con cerrojo. Si puede tener un baño, una habitación. Estará más la policía. Yo voy a mantener aquí con usted. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!